Amigos y amigas de Bonitas Radio, bienvenidos a esta edición de Más de Una Milla. Estamos en vivo desde Guaynao, Puerto Rico. Como pueden ver, hay un cambio de área de donde normalmente yo hago el programa, pero estuvimos en la calle trabajando para Bonitas Radio junto a la compañera Carmen Genita Seguido Betancourt. Es una misión muy importante que pronto ya la van a tener, van a enterarse. Así es que estén pendientes siempre a Bonitas Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico, su anfitrión. Y aunque estamos tarde, fuera de sitio, como no tenemos la gráfica, no tenemos la música como de costumbre, aquí estamos, haciendo lo que tenemos que hacer. Este es su tiempo de deportes en Bonitas Radio. Hoy es el lunes 14 de diciembre del año 2020. Buen provecho a las personas que ya almorzaron o que están almorzando ahora alrededor de todo el mundo. Bonitas Radio está en todo el mundo. Estamos por aquí por Facebook, estamos por YouTube, estamos a través de nuestra plataforma de Twitter. Además, estamos en audio por iVoox, iTunes y Spotify. Así es que búsquenos en todas esas plataformas. Bueno, como les dije, estamos en otro escenario. No estamos en el estudio donde normalmente estamos, pero estamos aquí, como siempre, en Bonitas Radio. Hoy quiero tocar varios puntos deportivos con ustedes. Y empezando con el baloncesto, vamos a hablar un poco del béisbol también de Grandes Ligas y un cambio que está habiendo. Y no podía faltar. Tenemos que analizar lo que ocurrió el sábado en la pelea de nuestro Félix Verdejo. Y más allá de lo que pasó en la pelea, vamos a hablar de las respuestas, lo que ha pasado, las reacciones que han habido en Puerto Rico tras esa pelea que hubo el sábado. Primero, si me confirman, se está escuchando todo bien. Me dicen si hay algún problema de audio. Estoy aquí monitoreando todo lo que ustedes están diciendo en el chat. Así es que, Adalberto Ramos anda por ahí. Saludos, un abrazo grande, Adalberto. Bueno, vamos a empezar con el baloncesto superior nacional. Ayer, los vaqueros de Bayamón vencieron 79 a 76 a los meses de Guaynabo para pasar hacia la final. Y esta final será contra los Piratas de Quebradillas. La final de la burbuja del baloncesto superior nacional. Una burbuja que parecía improbable que sucediera. Una temporada que parecía que no iba a suceder, valga la redundancia, en este año. Algo que pusieron en marcha la directiva dirigida por Ricardo Dalmau para seguir con la temporada y además hacerle levantar la moral del mundo deportivo puertorriqueño. Porque demuestra que donde hay voluntad hay maneras de lograr las cosas. El baloncesto superior nacional arrancó con su burbuja y ya estamos en la final con mínimo, mínimo problemas de contagios del COVID. Con lo que parece ser una gran, se estableció un gran protocolo que todo el mundo ha seguido. Manejaron las crisis que pudieron haber surgido muy bien y aquí estamos. A 14 de diciembre esta noche a las 9 de la noche arranca la serie final entre los vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradillas. Eso a las 9 hoy no se lo pueden perder. Esto va a ser una serie que va a ser el mejor de 5 juegos. O sea, el primero que gane 3 se proclama campeón del baloncesto superior nacional y del baloncesto, bueno, baloncesto superior nacional, pero en la burbuja. Queremos establecer que la temporada, aunque cuenta como una temporada más, fue una temporada sumamente especial, como todos saben. Y el campeón de esta temporada será el campeón de la burbuja también. Pues son dos proyectos que corren paralelos, pero son distintos. El baloncesto superior nacional y sus temporadas, que tradicionalmente nos traen, y este de la burbuja, es un proyecto que cumple esa temporada. Un proyecto que alberga esa temporada. Ese sacrificio, esa dedicación de todas las personas envueltas, y lo he dicho cada vez que entramos a etapas nuevas del torneo, que hay que reconocer la labor no solamente de la directiva, sino de los equipos, de los dueños, de los jugadores, de los empleados, de producción, de la prensa, de todas las personas envueltas del sistema hotelar, del complejo de hotel donde ellos están. Todo el mundo ha puesto de su parte para lograr hacer y no perder una temporada de baloncesto aquí en Puerto Rico, como parecía en un momento dado que iba a ser. Por ahí está todo el mundo, Adalberto, Margarita López desde Nueva York. Me dicen que se escucha todo bien. Adalberto dice felicidades a todas y todos en esta Navidad y Año Nuevo. Eso es así, muchísimas felicidades. Bueno, hay algo interesante de esta temporada, de esta final. La final va a llevar, va a ver al dirigente de los Piratas de Quebradillas, Edi Cassiano, y al dueño o apoderado de los vaqueros de Bayamón, Yadier Molina. Es interesante porque hace escasamente un mes atrás, unas semanas atrás, tuvieron una discordia, una controversia mediática donde Yadier Molina le escribe un mensaje público a Edi Cassiano y Edi Cassiano le contesta como era de esperarse. Y todo era por la convocatoria de los jugadores para ir a cumplir con la ventana clasificatoria de America 20-22 que se celebró en Indianapolis, donde Puerto Rico tenía que ir a jugar dos juegos, cumplir su compromiso ya previsto. O sea, estaba ya calendarizado y Edi Cassiano tuvo que convocarse, no solamente a él mismo como dirigente de la selección nacional, claro está, sino jugadores de su propio equipo de los Piratas y además de otros equipos, incluyendo el equipo de los vaqueros de Bayamón. En ese momento, Yadier Molina levantó bandera diciendo que había jugadores disponibles para ir a cumplir ese compromiso fuera de la burbuja, que no entendía por qué había que llevarse jugadores que estaban activos en la burbuja y el protocolo que todo eso conllevaba, conllevaba no solamente dejar a esos equipos sin esos jugadores, también provocaba que se detuviera la acción por unos días y que cuando regresaran esos jugadores tendrían que cumplir un tiempo de cuarentena antes de regresar a las canchas. Pues todo eso se resolvió, eventualmente Puerto Rico fue allá, tuvo sus juegos, logró llevarse una victoria para mantenerlos en esa pelea de clasificar y todo resultó bien. Ahora, ese coach, Edi Cassiano, va con su equipo, los Piratas de Quebradilla a la final, a verse la cara con el equipo de Yadier Molina y los vaqueros de Bayamón, que me parece muy interesante, me parece que le añade drama a la serie. Y eso, mientras todo sea de buena fe y al final del día todo el mundo se reconcilie o logren poner esas diferencias a un lado y todo sea por el bien del deporte, como tiene que ser al final del día, pues me parece que es interesante ese ingrediente de drama. Para que tengan, para los que llevan estadísticas o para que les interesen estos datos, Bayamón y los Piratas jugaron su última final en el año 2009. Así es que en ese año el equipo de Bayamón se proclamó campeón, Bayamón y Piratas en el 2009, así que regresan a esa final varios años después. Los Piratas han sido campeones en el 2013 y 2017, que en ese campeonato del 2013 no ganaban desde el 1979, así que los Piratas de Quebradilla, un equipo con muchísima tradición y además con uno, si no los más, tiene que ser uno de los fanáticos más candentes, más apasionados que exista en el baloncesto superior nacional. El coach del equipo de Bayamón, Nelson Colón, llevó al equipo de Ponce al campeonato del 2014-2015. Está pasando un avión ahora mismo por encima de donde estamos, así que disculpen esos ruidos exteriores, no tenemos la protección del estudio hoy, pero no se preocupen, aquí estamos. Por eso les digo que está pasando el avión, si lo escuchan me dicen qué marca es y si trae vacuna. Bayamón, Nelson Colón, él llevó a esos equipos de los Leones de Ponce al campeonato del 2014-2015 y regresa a las finales ahora con el equipo de Bayamón. Eddie Cassiano llevó el campeonato al equipo de los Indios de Mayagüez en el 2012. Dos coaches, dos equipos muy bien dirigidos, con coaches que tienen muchísimo conocimiento, saben de lo que se trata todo. Así es que eso arranca esta noche a las 9 de la noche, el baloncesto superior nacional con las finales en la burbuja. Es importante seguir lo que pasa en ese caso. Acabo de mencionar, déjenme ir con ustedes, por ahí está Luis Marzoach, ahí está hablando de las vacunas. Sí, hay que estar pendiente de todo lo que está ocurriendo con las vacunas, el proceso de distribución, eso es importante. Así que no se pueden perder a Carmenenita Cebido Betancourt, que ya regresa ahorita a las 5 de la tarde con su programa. No se lo pueden perder. Adalberto dice, voy a Quebradilla, sos así. Bueno, vamos a hablar, hablé de los Indios de Mayagüez. Vamos, con Eddie y su estrategia supera a todos en la liga. Veremos a ver. Ese equipo de Bayamón está duro, Adalberto. Los vaqueros están duros, fueron dominantes durante toda la temporada. Ese equipo de Quebradilla haciendo magia con todos los recursos que tiene en términos de defensivos y estrategias que, como bien dice usted, Eddie Cassiano trae a la tabla y los jugadores logran ejecutar esas estrategias que él trae. Él es muy creativo en esa dirección, así que debe ser una serie muy interesante. Pasando al béisbol, los Indios de Cleveland anunciaron que van a tumbar el nombre de los Indios y el logo de su mascota. Esto es importante porque esto retoma una discusión donde pasó en la NFL antes de la temporada con el equipo de Washington DC, que eran conocidos como los Redskins. Ya no son los Redskins, se ha conocido durante toda la temporada como el equipo de Washington. Asimismo, el equipo de fútbol de Washington no han seleccionado aún cómo se van a estar conociendo de aquí para abajo, pero es un hecho que ya no son conocidos como los Redskins. Esto es un tema muy, muy importante. Yo creo que es puntual, yo creo que hay que discutirlo. Los medios noticiosos en Estados Unidos han cubierto esto de manera, yo creo que es responsable porque es algo que hay que discutirlo. Por muchísimas décadas, la comunidad nativoamericana, los Native Americans, en Estados Unidos han estado reclamando que los nombres o los apodos de distintos equipos profesionales de deportes tienen nombres que son racistas. Establecer un equipo con el nombre de una comunidad nativoamericana o con unas tribus en particular, ellos consideran que es algo racista. Y yo creo que hay que establecer que dentro de todo esto que hemos vivido, todos estos tiempos de justicia social que se está reclamando en todas las calles, pues esto ha tomado muchísima fuerza. Y yo creo que con razón se debe atender. El equipo de Washington, que había dicho, su dueño había dicho originalmente que no había manera que él iba a tumbar el nombre de los Redskins, finalmente tuvo que sucumbir a las presiones, a las presiones no de las comunidades que estaban reclamándolo, sino de los auspiciadores. Cuando se trata de billetes, todos esos billonarios y billonarias doblan las rodillas cuando les dicen, en el caso de los Redskins de Washington, fue FedEx, Federal Express, por ejemplo, que un gran auspiciador del equipo dijo, o cambia el nombre, o lo tumba, o me voy. Y ahí él decidió no hacerlo. Los indios de Cleveland, que se había reclamado también en aquel momento, se había hablado de los indios de Cleveland, pues han decidido que no van a retomar su apodo de los indios y van a cambiar su nombre, no solamente su apodo, sino su mascota. Y hay muchísimos otros equipos profesionales y colegiales en Estados Unidos que tienen nombre de comunidades nativoamericanas. Me vienen a la mente ahora mismo los Seminoles, me viene a la mente en la NHL los Chicago Blackhawks, uno de los grandes equipos tradicionales de la NHL, del hockey americano. Los Blackhawks, así podemos hablar de muchísimo. En México también hay equipos profesionales que tienen apodos como los Aztecas. Y acá en Puerto Rico hay un equipo que va a la serie final, que ha estado en la serie final del baloncesto, que Edicaciano lo llevó al campeonato en el 2012, que son los indios de Mayagüez, que también están jugando activamente en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo van a manejar distintos jurisdicciones? ¿Cómo se trata este tema de los nombres nativoamericanos? En el caso de Puerto Rico, yo tengo que decir que es mucho menos ofensivo para las personas en Puerto Rico, aunque yo estoy seguro que deben haber personas que sí encuentran estos apodos que pueden ser ofensivos hacia unas comunidades en especiales o particularmente a esos nativos taínos que teníamos en Puerto Rico que fueron exterminados. Todo eso tiene peso para que las personas busquen eliminar eso del lingo de nuestras sociedades, sea puertorriqueña o americana, para evitar que hayan comparaciones, que hayan estereotipos de distintas personas, que todo el mundo es ser humano y que todo el mundo debe mirarse con los mismos ojos. Eso es un trabajo arduo, que es un trabajo que hay que seguir trabajándolo, para que la redundancia, hay que seguir educando a la población de que existen esas comunidades todavía defendiendo el hecho de que sean reconocidos como personas, que todas las razas son iguales y que no hayan que señalarlas como cuáles y que pues haya mascotas y equipos que lleven sus nombres por el hecho de llevar un branding o una marca que al final del día lo que es, es un negocio. Así es que eso está pasando ahora mismo en las grandes ligas con el equipo de Cliffland. Yo estoy seguro que vamos a seguir viendo equipos alrededor de Estados Unidos, no solamente profesionales, sino colegiales también, que van a ir cambiando esos nombres, esos apodos, esos logos. Algunos van a tener mucha más resistencia que otros, otros no van a hacerlo en el momento, pero eventualmente van a haber esos cambios y esa discusión se va a tener que llevar a cabo en todos los frentes. Hay una historia detrás de todos estos nombres y hay comunidades representadas detrás de todos ellos, de los Redskins, de los Blackhawks, de los indios, que aquí es un término más general, en términos de las comunidades indígenas. En fin, es un tema que hay que discutirlo, que se está llevando a cabo, que se está hablando y que está tomando, están habiendo cambios en cuanto a eso. Así es que eso está ocurriendo en las grandes ligas, hay que estar pendientes cómo surge eso. Los indios de Cliffland dejarán de ser los indios, van a seguir siendo de Cliffland, pero todavía no sabemos cómo se van a llamar para esos fanáticos. Ahí también el puertorriqueño Paquito Lindor, que juega para ese equipo, que también parece que no va a estar al final, para el comienzo de la próxima temporada. Muchos cambios en cuanto a eso. Vamos a cambiar, vamos a pasar ahora al tema de boxeo. Voy con ustedes. Entonces, está por aquí, Margarita López, ese es el avión que llegó a New York City cuando quiero estar en Borinquen. Ay, bendito, la nostalgia. Pero ya mismo, ya mismo, yo creo que ya pronto, estamos más cerca del momento donde podamos ir y venir libremente. Economía permita que puedan visitar a Puerto Rico y que nosotros podamos visitarlo a ustedes allá en Estados Unidos. Adalberto dice, lo sé que vayamos en el hueso duro, que hebradillas, quemará la burbuja. Ah, eso empieza hoy. Si desaparece la cultura, desaparecen los países, dice Adalberto, en cuanto al tema de los indios de Cliffland. Eso es así. Hay que, es un tema que hay que hablarlo. Hay que discutirlo. Están habiendo cambios. Han habido respuestas positivas en cuanto a esos reclamos de las comunidades indígenas o nativoamericanas. Así es que, hacia adelante. Vamos por el boxeo, vamos a hablarle a Félix Verdejo. Bueno, esto es un tema complicado. En Puerto Rico sabemos que cada vez que uno de estos boxeadores nuestros pierde una pelea, las opiniones son salvajes. O sea, las reacciones en los medios, en los redes sociales, en la prensa escrita, en la radio, los medios tradicionales, los comentarios de las personas en contra de los boxeadores boricuas que perdieron son nefastas. Y hay que, tenemos que hablar de eso. Vamos a empezar a hablar de la pelea del sábado. El sábado, hubo una cartelera de boxeo que su promotor es Top Rank, de Bob Arum, dentro de la burbuja que ellos desde mayo están trayendo alrededor de todo el mundo. Las carteleras dentro de la burbuja en el MGM Grand de Las Vegas. Y han sido sumamente exitosos en el manejo de estos eventos. En un momento dado nos estaban trayendo boxeo dos veces en semana, por cuatro o cinco semanas corridas, seis semanas corridas. Ha sido sumamente exitoso. Y varios boxeadores puertorriqueños han visto muchísima acción durante estos momentos de la burbuja. Entre ellos, Félix, el diamante, verdejo. Que antes de empezar la burbuja, después de una derrota que tuvo en el 2018, que en aquel momento fue su primera, retoma su carrera al final o a mediados del 2019, empieza a acumular victorias. Y durante la burbuja particularmente lució monumental. Lució tan y tan bien que después de esta pelea del sábado, si hubiera resultado victorioso, lo iba a llevar a una pelea titular contra posiblemente el mejor boxeador del momento, o el boxeador del momento, Teófimo López. Eso es en la categoría ligera, en las 135 libras, donde como algunos que siguen el boxeo, este señor Teófimo López venció al que parecía ser invencible, Vasily Lomachenko, hace unos meses atrás. Pues este señor, verdejo, estaba encaminado a peleas titulares importantes y el sábado tenía esa prueba contra el japonés Masayoshi Nakatani. ¿Quién es Masayoshi Nakatani? Es un japonés espigado, fuerte, agresivo, que nadie conocía en Puerto Rico. Y eso yo creo que es una de las razones por las reacciones, de las reacciones que han habido en la prensa y en los medios sobre la derrota, creyendo que Felipe Verdejo estaba peleando con un chata, cuando no es la verdad. La verdad es que Nakatani, este japonés, aunque no era muy conocido, sí se conocía ya en el boxeo americano, cuando hace un año retó a precisamente Teófimo López, el que eventualmente se convierte en el campeón indiscutido de las 135 libras. Y en esa pelea, Nakatani llevó a la distancia, a los 12 rounds completos, por primera vez en su carrera, a López, en una decisión unánime, donde López salió victorioso. Pero ahí se demostraron dos cosas. Número uno, lo que se demostró en aquel momento, en esa pelea contra López, es que Nakatani era suficientemente bueno para llevar a un pegador, que había noqueado casi todo el mundo en ese momento, Teófimo López, a la distancia. Además de ponerlo en algunas, no en malas condiciones, sino en aprietos. Un boxeador donde recibe golpes para darlos. Fue tan buena su demostración que se ganó. Porque hay que ver el otro lado de la moneda. Nakatani se ganó en aquel momento el que los promotores mantuvieran su figura relevante. Y no tuvo la oportunidad de pelear en la burbuja tan consistentemente, porque él es de Japón y los viajes eran un poco más complicados. Que tuvo verdejo, que se estableció en Las Vegas para seguir su entrenamiento, o sea que cuando él iba a pelear en la burbuja no tenía que estar entrando y saliendo. Y además, moverse entre Estados Unidos y Puerto Rico, como estoy seguro que Felipe Herdejo ha hecho durante estos nueve, diez meses, pues no es tan complicado como moverse de Osaka, de donde es Nakatani a Estados Unidos a pelear, que es donde están las peleas que él puede hacer para seguir adelante con su carrera. Por lo tanto, tenemos que hacer ese análisis. Nakatani no era ningún chata, no era manco y tiene, se conoce que era un boxeador aguerrido. Por el otro lado, el puertorriqueño Felipe Herdejo, que venía de noquear en el primer asalto a Will Madera, una persona que no habían noqueado nunca, que venía luciendo espectacular en su salida, que parecía, que parece, no, está en excelente condición de boxeo. Que viene de una derrota en el 2018 con un boxeador muy similar a Nakatani. Boxeador que mide seis pies. Nakatani, 135 libras, pelea en la categoría 135 libras, pero mide seis pies de altura. La derrota que había tenido Verdejo en el 2018 fue con un boxeador, Antonio Lozada, muy similar a Nakatani en términos de su estructura física. También medía seis pies o casi seis pies. Un boxeador aguerrido, igual que Nakatani, que reciben golpes para dar. O sea, lo escribí en un blog que está publicado en Bonita Radio, en Facebook. Nakatani agarra cinco golpes para dar uno, pero ese golpe que da lo hace sentir. Y en esta pelea, Verdejo lució espectacular en los primeros seis asaltos. Le estaba dando, como conocemos en la jerga deportiva, le estaba dando una chiva. Le estaba dando una chiva. De hecho, lo derribó en el primer asalto, lo derribó nuevamente en el cuarto asalto, tercero o cuarto asalto, no sé exactamente en qué asalto derribó a Nakatani, dos veces. Y estaba boxeando el mozo. Pero, ¿qué pasa? Nakatani no paraba de seguir agresivo. Seguía hacia adelante, seguía hacia adelante. Y eventualmente ocurrió lo que yo creo que siempre... Por ahí está la otra vez, Margarita, el avión, otro avión pasando. Ahí está. Sigo, ya pasó, ya está más lejito. Bueno, Nakatani seguía siendo agresivo, seguía yendo hacia el frente, seguía colando una que otra mano al rostro de Félix Verdejo. Félix Verdejo cometió, yo creo, un error garrafal que no fue a atacar al cuerpo de Nakatani suficiente. Que lo que dice el refrán, tú le das al tronco hasta que parte. Y en ese sentido, no hubo agresión al cuerpo de parte de Verdejo. Eventualmente Verdejo recibe una derecha fuerte de parte de Nakatani que lo lastima en el sexto asalto. Aunque Verdejo se... Aparte de haberse lastimado, mantuvo su compostura y siguió haciendo su boxeo. Eventualmente fue, se queda sin gasolina. Y se queda sin gasolina por varias razones. Esto obviamente tiene, debe haber un issue de entrenamiento, de condicionamiento en términos de cardiovascular. Pasó lo mismo en la pelea que perdió en el 2018. El atacar de la manera que lo hizo, golpeando, contragolpeando, como lo hizo por los primeros seis asaltos, muy efectivamente, falló mucho de esos golpes y eso gastaba muchísima energía. Al ver lastimado en el primer asalto al japonés, él gastó mucha energía en esos primeros tres asaltos tratando de despacharlo. Cuando no lo pudo despachar, esa energía la cobró, le cobró a mediados de la pelea y eso fue lo que vimos. Eventualmente, el nuestro en el noveno asalto sucumbe ante un recto o yap de derecha del japonés que lo pone en la lona. Verdejo se reincorpora, se levanta, pero una otra derecha al tope de la cabeza terminó la pelea cuando el árbitro la detuvo. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Félix Verdejo sufre un traspié en su ruta hacia campeonatos mundiales. ¿Este es el final? No. A menos que él decida que lo sea. Pero nadie puede con dos dedos de frente decir que Félix Verdejo su carrera ha terminado cuando tiene 27 años y ha sufrido apenas su segunda derrota. Las expectativas de Félix Verdejo eran sumamente altas. Yo estoy de acuerdo con eso. Y los apasionados fanáticos del deporte, particularmente los puertorriqueños, esperaban a Félix Verdejo que sustituyera a los grandes campeones de las últimas generaciones como Tito Trinidad o Miguel Ángel Cotto. Y nosotros no podemos meter a todos los boxeadores en el mismo universo de expectativas. Lo mismo pasó con Juanma López. Eso afecta a los boxeadores. Si ustedes piensan que a los atletas las opiniones que nosotros damos no les afecta, no solamente, no necesariamente de los que la alizan porque ellos saben de dónde venimos nosotros. A lo mejor saben que hay unos con buena fe, saben que hay otros que de mala fe y saben que hay otros que son que hablan para las gradas. Según la opinión pública pues ellos van por ahí para caerle bien a la mayoría de la gente. Pero la verdad es que la opinión de las personas que los fanáticos están ahí y el hecho de que Felipe Verdejo perdió una gran pelea el pasado sábado y establecer o pensar que este es el fin de su carrera y de que él nunca debía haber sido boxeador me parece que no es justo. No es justo. No es justo. Punto. Felipe Verdejo tiene carrera al frente de él. Que la carrera de él no va a terminar como él pensó o pensábamos que iba a terminar a lo mejor invicto o a Mahomer perdiendo su primera pelea en un gran escenario contra los grandes peleadores del momento travios pasando como como los Teófimo López o Vasily Lomachenko pues eso no se ha podido dar aún porque ha tenido esos traspíes. A lo mejor como dije en el blog los estilos hacen pelea. boxeadores altos con buena mandíbula con buena condición física pues resultan ser problemas para Felipe Verdejo y de todo eso se puede corregir. Se corrige en el gimnasio se corrige discutiéndolo se corrige buscando mejores maneras de entrenar y más cosas para añadir o eliminar de sus entrenamientos. Así es que estos traspíes no son el fin del mundo. hay que seguir apoyando al puertorriqueño Felipe Verdejo en cualquier decisión que tome. Recuerden que cuando usted decidió hacer cualquier cosa en su vida Javier o sea esperaba y exigía respeto de las personas de que eso es lo que yo voy a hacer y que nadie le tenga que decir a usted cuándo se tiene que quitar porque usted cometió un error o perdió en algún momento o le salió mal algo. Felipe Verdejo tuvo un traspié y en entrevista que los compañeros del Nuevo Día le hicieron a Bob Barum al promotor de él Bob Barum dice esto es un gran traspié pero no es el final y nosotros no nos vamos a rendir con él. ¿Por qué? Porque el talento está ahí y el que vio la pelea sabe que el talento está ahí. Así que Felipe Verdejo va a tener que tomar la decisión yo creo que él va a seguir en el boxeo 27 años nada más como dice nuestra amiga Valgarita López eso es un nene lo que va a la vida por delante eso es así Adalberto también está comentando déjame ver por ahí porque a veces ustedes y me pierdo cuál fue el último comentario ahí está Margarita dice el poder económico controla la vida y nada fuera de lugar con eso pero eso no les da derecho a denigrar a nadie y los indígenas han sido víctimas del desarrollo económico injustamente eso es en el tema del béisbol estoy completamente de acuerdo Adalberto hay que comprar pasajes económicos ahora con fecha para 3 o 4 meses de anticipación luego de que van a estar súper caros eso tú dices después que la gente empieza a vacunarse que empiezan a viajar nuevamente siempre en la confianza está el peligro y tal vez eso fue lo que le sucedió a Félix se refiere a Félix Verdejo Félix está joven y las derrotas enseñan eso es así Félix busca los planos bajos cuando enfrente a esos contrincantes espigados claro era muy alto y no trabajó en los planos bajos Félix Verdejo pero aquí tenemos que tener mucho cuidado los comentarios que hacemos si usted no ha estado en esos escenarios como ha estado Félix Verdejo y peleado con boxeadores como él y no sabe lo que es el boxeo pues debemos tener mucho cuidado como opinamos y que decimos porque nadie sabe como dicen por ahí que es lo que hay en la olla más que el que lo menea no puede haber doble vara ni hipocresía en cuanto a yo apoyo a Verdejo pero entonces perdió y digo como han dicho por ahí que es un bacalao o que no sirve eso me parece que es injusto y en términos de la doble vara si en ese momento o sea tenemos tiene que haber un apoyo consistente yo sé que podemos emitir opiniones en términos de que como dije yo no creo que atacó los planos bajos como debió haber hecho hubo un problema de estamina a mediados de pelea que posiblemente le costaron la pelea al final del día pero eso es lo que pasó con Félix Verdejo y hay que ver que decisión toma yo estoy seguro que él va a retomar su carrera eso se puede tomar su tiempo tomar las decisiones que tengan que tomar y seguir adelante y yo estoy seguro que el pueblo va a estar con él siempre así es que esos comentarios y esos discursos pues siempre van a ocurrir pero hay que poner las cosas en perspectiva hay que hacer el análisis que hay que hacer y más allá de restarle méritos a Verdejo hay que darle créditos a su oponente Masayoshi Nakatani ahora está en posición privilegiada de hacer buenos retos a campeones mundiales a lo mejor una revancha con el propio Teofimo López un boxeador alto fuerte que aguanta mucho castigo y que puede dar la sorpresa a quien sea así es que aplausos a Nakatani aplausos también a nuestro Félix Verdejo y más lo mejor que hay lo mejor que hay es que hay un día detrás de otro así que habrá mejores momentos bueno yo me voy yo regreso mañana con la tertulia deportiva la tertulia que normalmente son los lunes va a ser mañana con Quique Navacoico Frankie Nazario Crescione y vamos a tomar ese tema de la NFL que estuvo ayer espectacular en términos de las divisiones hay equipos que ya clasificaron y hay equipos que están en la cuerda floja y otros que sorprendentemente tienen que seguir jugando a ver como acaban al final así que no se pierdan mañana la tertulia deportiva voy a hablar con ellos también sobre esta cartelera del sábado que hubo y vamos a estar aquí mañana en la tertulia deportiva así que no se lo pierdan a nadie gracias por estar conmigo recuerden compartan 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 nuestros contenidos que estamos en Facebook que estamos en Twitter y estamos en YouTube vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase a nuestro canal comparta dígale a todo el mundo que Bonita Radio existe que también estamos en nuestro modo de audio en podcast a través de iVox de iTunes y Spotify no se lo pueden perder vaya a nuestra página de internet bonita radio.net ahí puede acceder todas nuestras plataformas y puede hacer donaciones también a través de tarjeta de crédito o Paypal lo puede hacer también a través de ATH móvil buscando en la sección de negocios periodismo siglo XXI puede buscar y hacer esas donaciones rápido y fácil de esa manera así es que yo regreso mañana nos vemos no se lo pierdan esta tarde a las 5 Carmen en Ita Acevedo un abrazo grande a todos y todas chao no se lo pierdan no se lo pierdan